¿Cómo están todos? ¿Cómo están Chavana? Un placer estar acá. El martes tuve la oportunidad de escucharte en el programa de este show. ¿Qué improvisación tan increíble haces mi querido Cacha desde Argentina? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. A ver, ¿estás en el catálogo de rapero o freestyle? ¿Cómo lo podemos considerar? Sí, las dos maneras está perfecto. Digamos, freestyler se le dice más a alguien que compite en las batallas, digamos como yo. Pero digamos, decir rapero también está correcto. ¿Está correcto? Sí, 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 por supuesto. ¿Qué edad tienes, Cacha? No es lo mismo, pero... ¿Qué edad tienes? Yo tengo 22, 22 años. ¿A qué edad empezaste a improvisar, a tomar el camino este de la improvisación? Bueno, empecé muy, muy chico, muy de muy chico. Empecé cuando tenía entre 11 y 12 años. ¿Quién fue tu inspiración? Bueno, me inspiré por... Yo creo que me inspiré más que nada por Eminem. No sé si conocen la película, la famosa película de Eminem. Fue como la que más me... Son los chocolates. Me llamó la atención. No, 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 no. Eminem, un rapero. Es el rapero de Estados Unidos que estaba en Sabrosón. Ah, y entonces te inspiraste en él. Sí, sí, sí. Sí, porque en la película se muestra mucho el mundo de las batallas. También me motivó mucho la historia de él, cómo se supera y sale adelante a pesar de que tenía un montón de problemas. Como que me llamó la atención en general toda la cultura. ¿Qué tan fuerte es esto de las batallas en Argentina? Bueno, en Argentina está muy fuerte. Yo diría que tiene, digamos, los países más fuertes de todos son Argentina, México y España, te podría decir yo. Como los tres, ahí el tridente. Pero en Argentina lo que tiene es mucha viralidad en los videos. O sea, los competidores tienen muchos seguidores, tienen mucha gente que los ve, los va a ver en vivo. Pero, por ejemplo, México tiene muchísimos más eventos. Mucha más competencia. Y bien feo los raperos que hay aquí en México. Ve a Cacha y ve a Cacha, todo bonito. Y luego ves al MC Turista y dices, güey, ves al Yaka, al vestido. Y dices, no, ¿cómo? O sea, y yo, para que no extrañaras Cacha Argentina, hoy me vine disfrazada de Floricienta. Ah, está bien, está bien. Que parezca. Ya me siento como en casa. Ya te siente como en casa. Sí, sí, sí. Boludo. ¿Y quién es el, digamos que tú estás en el top de los freestyleros, o cómo le puedo llamar, o raperos? Sí, sí, está bien. Allá en Argentina. ¿Es tu primera gira en México o ya has estado en México en otras ocasiones? No, ya he estado en México en otras ocasiones. Creo que la primera vez que vine fue en 2017 o 2018. En 2019 fue que salí campeón mundial acá en México. ¿Campeón mundial? Sí, 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 sí. ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos países? Eran, no recuerdo exactamente cuántos países, pero creo que más de 10. Y competidores eran 32. Eran los... ¡En tu cara MCAS! ¡No, cállate! ¡En tu cara finillo! Sí, sí, eran los 32 mejores del mundo, digamos. ¿Y en qué basa, por ejemplo, un jurado, en qué basa la calificación? Bueno, un jurado, siempre hay jurados profesionales que se dedican a votar las batallas. Tienen que tener en cuenta muchas cosas, muchísimas. Por ejemplo, una es el flow. El flow es la forma en la que vos te adaptás al ritmo, a la base. Digamos, si la base es rápida, vas rápido. Si es lento, vas lento. Digamos, eso se valora mucho. Se valora mucho el punchline. El punchline es, digamos, esa rima que yo te digo que le duele al otro competidor. O sea, que hace que la gente grite, digamos. Y bueno, y muchas cosas más. Rapeamos, salió. ¿Cómo está toda la gente que nos quiere escuchar? Toda la gente levantando las manos atrás. Sabes que yo improviso y represento bien el rap. Y por primera vez en el show musical. Es que este, te juro, siempre lo improvisa. Cada vez que agarra la base y se desliza. Cae desde arriba como una nave nodriza. Yo también voy a robar, pero sonrisas. ¿Cómo lo hago cada vez que entro a rapear? Saben que cuando rapeo estoy muy motivado. Por eso lo hago siempre en todos lados. Y el viernes 23 de julio en el Auditorio de Santiago. Ahí vamos hasta rapeando, haciéndolo pleno. Por eso le vengo soltando la rima cada vez que entro. Por eso demuestro que tengo la capacidad cuando me concentro. Y en televisión le muestro lo que es doble tempo. ¿Cómo lo hago de forma correcta? Estoy acompañado por Floricienta. Es que tiro buenas rimas. Así es fácil sentirme como en Argentina. ¡No! 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 ¡No te puedo menos! ¿Puedo? ¿Vas vos? ¿Vas vos? Yo... ¡Oh! Dime una palabra y te la rimo. Dale. Política. Política. Ok, sí, mira. Ok, sí, dice, mira. Ok, sí, dice, mira. Ok, dice, mira. Ok, sí, yeah, yeah. Ok, sí, mira, dice. Y si cacha y entra en la política, cacha, párteme toda la hacha. Le falta, le falta un poco, pero... ¡Lo intentó! Lo intentó, lo intentó. Sí, 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 sí. La intención cuenta. Que si él entra en la política, cacha de una vez, párteme la hacha. ¡No! 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 ¡Ay, es en sentido figurado! ¡Ah, en sentido figurado! Va queriendo un par de clases más. Oye, de verdad es fenómeno, es fenómeno lo que estoy escuchando. Fenómeno. Porque te vas inspirando, inspirando, abres tu mente a una lluvia de palabras, de ideas y luego tratar de acomodarlas con el flow, el ritmo musical. Y esto es increíble, señoras y señores. Sí. De verdad que nos dejas a todos así de que... ¡Oh! ¡En tu cara síndrome! A Dulce, ¿a qué le dedicas? Dulce. Dulce. Bueno, si quieren... Sí, sí, a todos los que quieran. Dulce. Soltamos la base. Gamers. Dale. Tatsi. Dulce. Y Gamers. Y Gamers. Ah, ah, yo, 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 yo. Ah, yo, ah, yo. Ah, ah. Dice, 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 dice. Ah, ah. Yo, yo, yo. Ah, yeah. Bueno. Ey. Yo, yo, yo. Estoy tranquilo. Cada vez que estoy rapeando Porque agarro el micrófono y estoy celebrando Con ella si me acerco y voy hablando No la miro mucho, me termino enamorando Saben que yo tengo este léxico Cuando yo rapeo te hablo desde el éxito Los juro como un médico Si la miro mucho a ella, me quedo en México Porque lo hago como quiero Cada vez que te rapeo, este se entromete Pero lo hace muy bien y rimando lo supera Y el señor me gusta mucho la campera Saben que lo hago siempre sincero Porque está muy buena la remera de Homero Así como lo hago, saben que yo lo entablo Rapeando soy como esa remera, yo soy un diablo Cuando lo hago improviso y pongo drama Y por eso lo hago desde la mañana Con rimas que son muy buenas las cuales se clavan Y me siento importante, me está firmando Chavana Como lo hago como quiero, se queda en la memoria Lo firma pa' Instagram porque tiene una historia Como lo hago, saben que yo voy a pleno Por eso la gente poniendo las manos al cielo Es que yo sueno tan gigante Y un saludo a todos los chicos que se visten elegante Saben que pasa que yo tengo el nivel Si yo me pongo esa chaqueta no me queda tan bien Es que lo hago como quiero cuando te improviso Y es por eso que estás fuera de control También para los músicos en la improvisación Los de la guitarra, batería y los del saxofón Y esto es solamente el principio Sé que te vas a Estados Unidos Vas a estar en Miami Sí, vamos a estar en Miami El 16, el 17 en Orlando Después tenemos más fechas en Tijuana En Senada, Mexicali, Rosarito Chiapas Vamos a estar con muchas fechas por suerte ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Cacha! Muchas gracias, muchísimas gracias Vas a estar el 23 de julio En el Auditorio Santiago a las 9 de la noche Exactamente Viernes 23 de julio Auditorio Santiago a partir de las 9 de la noche Pueden conseguir sus boletos por Arema Tickets O los pueden comprar en el mismo auditorio Ahí vamos a estar con un show súper completo Así que los esperamos a todos Sí, están todos invitados, por supuesto No, nada más a mí A los demás no, no importan Ah, ok, ok, ok